En el marco de la operación Júpiter en Caquetá, cayó alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC y quien nunca entró al acuerdo de paz en La Habana. Esta operación que permite la neutralización de nueve individuos de ese frente primero de las disidencias de las FARC y la neutralización de alias Iván Mordisco, nos permite señalar también que esto es una operación en la que cae el último gran cabecilla de las FARC y se da una estocada final a las disidencias. El Ejército Nacional, junto a la Policía, neutralizó en Tibú, norte de Santander, alias Roque, presunto cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual, Estructura 33, de las disidencias de las FARC y quien sería uno de los criminales que aparecía en los videos que circularon esta semana. Capturado alias Villa, integrante de las estructuras de Chiquito Malo, coordinador del paro armado promovido después de la extradición de alias Otoniel, proveedor de armamento y logística para el clan del Golfo en Urabá y autor intelectual de atentados contra la fuerza pública, incluyendo la Policía Nacional. En Chocó, la Armada de Colombia realizó la interdicción de dos lanchas rápidas cuando pretendían cruzar hacia aguas centroamericanas, transportando más de media tonelada de cocaína perteneciente a las disidencias de las FARC. La fuerza pública capturó a siete presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en Buenos Aires, Caquetá, quienes serían responsables de acciones delictivas en los municipios de San José de Fragua y Curillo, en ese mismo departamento y en Piamonte, Cauca. En una operación conjunta entre la Armada y el Ejército Nacional en Chocó, fue incautado abundante material de guerra que pertenecería al clan del Golfo. La Fuerza Aérea con la Armada de Colombia interceptaron una lancha rápida en Puerto Velero Atlántico, donde grupos de delincuencia organizada transnacional se disponían a enviar 442 kilos de estupefacientes con posible destino hacia Centroamérica. La Fuerza Aérea con los agente sonidos de la